Como es costumbre, Paulina Peña, la hija mayor del expresidente Enrique Peña Nieto, generó polémica al realizar una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde reveló uno de sus gustos más íntimos. De acuerdo con Ola, la joven de 23 años aseguró que complementa su preparación en la licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles, en la Universidad Anáhuac, con la fotografía, uno de sus gustos más íntimos que inició a los 13 años cuando recibió su primera cámara. Paulina contó en la red social que no tuvo la oportunidad de estudiar dicha carrera, sin embargo, espera convertirse en una fotógrafa con mucha práctica. La hija del presidente Enrique Peña Nieto explicó que uno de sus propósitos para Año Nuevo es perfeccionar sus ángulos y obtener tomas sorprendentes con las que logre destacar más adelante. Paulina Peña afirmó que piensa tomar muchos cursos con los que logrará el cometido de ser una gran fotógrafa. Incluso, en su cuenta de Instagram, Paulina Peña no duda en mostrar su trabajo a sus fans, planeando complementar su carrera con su gusto por la fotografía. Paulina Peña comentó que su foto favorita es una que le tomó a su hermana Nicole, en la que la joven disfruta de un momento de relajación en la alberca. Sin importar que la familia ya no es presidencial, los sueños e ilusiones de Paulina Peña siguen en su corazón, por lo que seguramente se le verá destacando. ¡Suscríbete al canal!